Hola queridas amigas, el día de hoy vamos a realizar una decoración para esta diadema delgada que hemos forrado. Vamos a trabajar lo que es tela para las chicas que les gusta trabajar accesorios con tela satinada, una idea muy fácil, muy sencilla. Son estos lindos pétalos que ustedes pueden ver acá. Los hemos trabajado en tela raso o los pueden trabajar en tela organza como deseen. Voy a trabajar lo que son 12 pétalos pequeñitos para el diseño que vamos a trabajar. Un moño súper sencillo, aquí le hemos colgado lo que son las perlas continuas. Tenemos acá estos pistilos que los compramos. Si no consiguen pistilos pueden trabajar lo que es la perla continua para que decoren los pétalos. Cada cuadrito de tela tiene 6 x 6 centímetros, vamos a doblarlo por la mitad y vamos a recortar de esta forma todos. Vamos a recortar primero uno para sacar el molde. Queda como un óvalo. De esta manera ustedes pueden sacar el molde en una cartulina y pueden ir haciendo los demás pétalos del mismo tamaño para que todos les queden iguales. Aquí lo voy a hacer. Vamos a sellarlas de esta forma. Y vamos a pasar costura por todo el orillo. Para quedar los pétalos de esta manera aquí vamos a sellarlos. Vamos a pasar una puntada para que no se vayan a soltar. van a quedar como de esta forma. Van a quedar de esta forma todos los pétalos, los 12. Utilizamos silicona, colocamos lo que son los pistilos, y vamos a aplicar silicona, doblamos esta partecita, otra vez otro punto de silicona y doblamos la otra parte. Nos van a quedar los pétalos de esta manera. y aquí vamos a adelgazar para que nos quede más recogidito lo que es la punta. de esta manera van a quedar los pétalos. Por este lado lo puedo utilizar o por este lado, por cualquiera de los dos lados que ustedes quieran trabajar los pétalos. y aquí vamos a hacer un pétalos. y aquí vamos a hacer un pétalos. tenemos un retazo de fieltro donde vamos a colocar lo que son los pétalos para armar el diseño de la diadema los pétalos los vamos a pegar lo que es el doble vaca y aquí van todo lo que es recto vamos a pegarlo de esta forma como ustedes deseen lo vamos a utilizar el día de hoy de esta manera aquí seguimos pegando pétalos ah 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 Gracias. 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 Gracias.